Comenzando con música que me encanta, los lunes. Los lunes, viste que la necesitas un poco, como una energía plus, ¿no? Una canción muy linda. Y es por eso que empezamos con todo, con Rojo 3, y con que vamos a seguir es con una receta que nos trae el Crandon Gastronómico de la mano de Marina, que es de fiesta. ¿Por qué es de festejo, Mari? Es de festejo. Unas. Unas. Me quedé corta, disculpen porque son dos. Unas, tres. Son tres. Ana, me falta otra. Ana, tres. Ay, estoy distraída en este lunes. ¿Por qué no? Lo que pasa es que hay dos prontas. Ah, es y prontas. Pero tenía una sorpresita. Había una surprise en este festejo. Una surprise. Hoy sí, entonces basta de chachara de festejo. Exactamente. Vamos a hacer como un básico de un cumpleaños infantil. Bien, me encanta. Para hacer en casa, para cocinar, digo, bueno, algo voy a hacer para el cumpleaños de los niños. Exacto. Yo tengo muchos cumpleaños ese fin de semana, Marina. Sobrino, primo, hijo. Marina, muchos cumpleaños. Muchos cumpleaños. Es que viene... Es cargado, Mayo. Es muy cargado, Mayo. Tengo viernes, sábado, domingo y lunes. Ay, mentira. Imagínate. Y además en el mediodía de la madre. En el mediodía de la madre. Exactamente. Así que voy a estar muy atenta. ¿Y alguno de niño? Sí, claro. Bueno, esto es para los adultos cuadro igual, te diré. Y el sábado igual es para Gerardo, que tiene un niño. Así es. Un niño adentro. Me viene ideal. La idea de hoy es traerles unas tres recetas. La primera, de una torta fácil de hacer. Bien. Y diferente salir un poco del bizcochuelo con merengue y también no tener que siempre comprar las tortas de cumpleaños. Vamos a rasajar a los niños y hacerles las tortas. Como antes. Yo compré la de mi hijo este año, pero porque tuve un problema. Háganlo que no. Digo, pero fue una excepción. Porque tuve mucha tarea de trabajo, pero si no, hay que hacerle las tortas a los niños. Yo recuerdo cuando era chica, mi mamá nos hacía las tortas y no importaba si quedaba de repente finita y tenía mucho dulce de leche en el medio. Porque era con el amor y el cariño que se ponía en esa elaboración. Claro. De eso no se olvida el más, ¿viste? No, pero viste que ahora como que se ha hecho más visual. Artístico. Más artístico todo. Que también está espectacular, ¿no? Me encanta. Pero puede haber dos. Que son colegas, claro, que hacen unas tortas increíbles. Pero al menos las del jardín, la de la escuela, la del mismo día del cumpleaños. La que no sea el festejo ese grande que le quieren hacer con todo, ¿viste? Me gusta. Que hacen cuatro pisos, puño, cosas. No, y además ahora con motivos, ¿viste? Que los chiquines quieran, quiero de los papas troll, quiero de claro temático, quiero de flash. No, no, y te ponen uno o dos temas. Mi hijo este año me dijo de Liverpool y de boca. O sea, dos temas en una torta. Era muy complejo. Bueno, era deportivo igual. Era muy complejo, sí, sí. Pero esta es una linda opción para salir de lo convencional. Yo creo que espectacular. ¿Para mí es difícil, fácil? No, es fácil. Bien, y me gusta porque como ya está para servir, no tenés ni que cortar. No, sacás los jugos y ya está pronto. Muy bien. Y después el pavo de queso, que son esas pancillas de queso, que además son aptos para celíacos. Entonces cuando tenemos también alguna opción de los cumpleaños de algún seriaco, tenemos esa opción que es bárbara. Y a su vez vamos a hacer unos rocosos de chocolate, que vendría a ser como parte de la mesa dulce. Si se quiere salir un poco de las golosinas, que también son a veces un poco valiosas. Sí, claro. Sobre todo cuando tienen cumpleaños muy seguidos. Bueno, imagínate. Que me pasa este fin de semana. No, este fin de semana tomarte el té. Sí, comprate una caja de té de boldo porque viste viernes, sábado, domingo, lunes. Esto es terrible. Una caja. Más todo correlativo y más de un festejo por día, imagínense. Exactamente. Ay, ay, anda. Es terrible. No te digo, el día de la madre. No sé. Bueno, el lunes es feriado, yo no estoy. Exacto. Así que vengo con el té de boldo. Besito para todos. El miércoles te veo y ahí veo. Ahí ves la situación. Pero igual lo podés ver por la tele. Bueno, nosotros vamos a estar acá y ahí me vas a ver espléndida. Pero yo sé que a vos te prendes la luz de la cámara y sos otra, mirá. Además que tenés que seguir pepejando el lunes. Porque tengo el de mi sobrino que es helíaco. Mirá. Así que voy a estar muy atento al lunes. A los falsitos de queso mamá son. Esos son fáciles. Sí, además son riquísimos. Puedo decir, pues ya probé. Ya probé uno. Vamos con la receta. Bueno, vamos con la receta que son muchas, muchas, muchas. Exactamente. La primera es la torta de manteca, que es la primera preparación que vamos a hacer. Que dice, bastida está cremosa, una taza de manteca. Después añadimos a porciones dos y medio taza de azúcar. Agregan batiendo tres huevos. Van a cernir cinco tazas de harina con cuatro cucharaditas de polvo hornear, media cucharadita de sal. Y van a agregar alternando a la mezcla de manteca, azúcar y huevo, la mezcla de harina y dos tazas de leche y una y media cucharadita de vainilla. Esto me va a dar para dos tortas de 24 centímetros. ¡Opa! Viene bien. Después tenemos los rocosos de chocolate y pasas. Van a fundir 300 gramos de chocolate símil. Van a agregar cuatro tazas de arroz o plado y media taza de pasa de uva o arándanos pasa. Vamos a formar los rocosos y los dejamos enfriar. Perfecto. Y por último tenemos los pancitos de queso. Sí, sí, sí. En una olla a hervir una taza de leche, media taza de aceite y una cucharadita de sal. Van a verter sobre la leche 500 gramos de almidón de mandioca. Van a revolver hasta que se enfríe. Después van a agregar tres huevos, 250 gramos de queso rallado. Amasamos, formamos las bolitas y al horno dejamos. Ay, parece tan fácil y es tan rico. Es un pan de queso. Es un pan de queso. Y queda riquísimo y además aptos para celíacos, lo cual es sumamente importante y rico porque además yo lo veo y viste que dan ganas. Dan ganas, dan ganas. Hay que controlarse, hay que controlarse. Sí, sí, hay que controlarse. Falta un ratito. Y los pancitos de queso además son una buena opción para la escuela. Viste que a veces tenés que matar merienda compartida y hay algún compañero que se lia con todo. Entonces me parece que es interesante en ese aspecto también poder matárselo. Está genial y además es ideal también para tenerlo en casa, para el mate, para la merienda. No, cuidado. Sí, ya sé. Cuidado. Ya sé. Porque lo tenés en casa, no parás. Bueno, pero no lo congelen. Se puede, pero no lo congelen. Pero sí lo podemos hacer de repente para una merienda y después congelamos para las meriendas de los chiquilines o para la escuela. Sí, pero congelalo bajo llave. Porque yo ya eso lo conozco. Yo congelo, congelo y de repente me descongelan las cosas y me la comen y no son los niños. No, qué terrible. ¿Quién podría hacer esas cosas? Me hacen. Horrible. La gente te digo que abusa de las delicias. De las delicias. Pero de lo que hay poco tiempo y mucha cosa para hacer. Así que te dejo, Marí, todo suyo. Comienzo con la torta de chocolate. Este tipo de torta armada sí pueden hacerla con esta masa que les voy a enseñar. Y si no, comprar directamente un bizcochuelo si no quieren hacer la torta. Yo lo que tengo acá es manteca que la voy a batir bien, bien hasta que quede cremosa. Y después le voy a agregar de a poco azúcar. Es una torta que es muy rica porque esa base de manteca es firme y es bien húmeda. Y va a soportar perfectamente subir un cubo encima del otro. Que eso es lo más importante. Claro, tiene que sostener toda la estructura, ¿no? Claro. Si bien como están bañados en chocolate son bastante rígidos, igualmente tenemos que procurar que sea una masa no tan aireada y suavecita. Que sea con batita. Bueno, batimos así la manteca y después voy a agregar huevo. Lo ideal siempre es agregar, si son muchos, por ejemplo esta receta que tiene, yo estoy haciendo menos cantidad acá. Pero si tiene tres huevos, agregárselos de a uno en el batido. Ahí ya está todo con batidora de mano, bien rapidito. Eso es genial, estaba mirando eso mismo, ¿no? Que es todo fácil y vas incorporando así los distintos ingredientes. Exactamente. No tiene como una dificultad, un plus que vos digas, uy, esta parte de ahí. No, porque es una masa que lleva polvo a hornear, entonces tampoco es que tenemos que cuidar el batido aireado para que no se me baje la torta. Yo acá lo que voy a hacer, que hice intercalar la parte de la harina con los líquidos, pongo un poco de harina, mezclo antes de ponerle la batidora porque si no va a volar harina por los lados. Claro, ahí hacemos líos. Y lo que vamos a hacer es un enchastre que me suele suceder. ¿A quién no le ha pasado? Pero estoy muy atenta, ¿viste? Sí, claro. Estoy muy atenta. Mezclo un poco. Y ahí sí. Con la batidora y voy con la mitad de la leche. Y la vainilla. Qué rico la vainilla, que cuando estaba allí el aroma, la vainilla es... A mí me gusta la torta con vainilla. Ay, sí, es rica. Hay gente que no le gusta, pero deben ser los menos, porque la vainilla es como bien aceptada. Sí, la vainilla sí. No hay sin vainilla sí, vainilla no. No, no, eso no me ha sucedido mucho. No, sí con la canela, supongo. La canela sí, re. Es amada y odiada. Obvio. Y mucha, mucha, mucha gente no le gusta para nada. Bueno, mezclo nuevamente así. Porque vas a incorporar el resto de lo de la harina. Exactamente. Exactamente. Mezclo. Y voy con lo último de leche. Ahí está. Voy a poner por acá. Perfecto. Y ya vato y queda pronta mi torta, ¿ven? No, se dan cuenta que fueron tres minutos, literal. ¿Eh? Tres minutos. Poquitísimo. Después de que tienen todo medido, es un toque hacerla. Lo que voy a hacer ahora es colocarla en una tortera de 24 centímetros. La receta que va a aparecer en las redes y la que aparece en el programa es una receta para dos tortas de manteca, que son más o menos las que necesito para el armado de una torta de este tamaño. Perfecto. Esa es la idea, que tengan la cantidad de salsa. O sea, que vamos a hacer dos de estas, digamos. Exactamente. Yo acá en el programa traje para hacer una solita. Para que viéramos cómo se hace ese paso a paso. Y cuando la llevamos, el horno tiene que estar precalentado, ¿verdad, Mari? Porque lo veo prendido. Siempre un horno precalentado, 170, 180 grados. Y lo que hago es poner en una tortera de 24 centímetros, la forro con papel. Solamente en la base, ¿sí? Bien. En los bordes no, solo en la base. Y lo que hago es colocar la masa y llevarla a mi horno precalentado aproximadamente unos 20 minutos. Esta torta sí se puede pinchar para saber si está cocina. No hay problema. No hay ningún problema con eso. No se va a bajar, no va a tener ningún inconveniente. Entonces, ya la voy a colocar en el horno. Lo que hago es, obviamente, extender la masa, distribuirla sobre la chapa. Voy a tomar una cuchara. Sí, no es como firme. Es firme, no es aireada. Por eso les digo que no es una torta aireada. Es una torta más bien pesadita. Ideal para poder hacer estos bloquecitos. Ideal para poder hacer estos. Pueden hacerlo con un bizcochuelo, sí, no hay problema. Pero a veces corremos el riesgo de que se bajen un poco más. Claro. Ahí, extendemos. De esta manera. Y voy a llevar al horno unos 20 minutos. El horno ya está precalentado. Crece un poco, ¿no, Mari? Crece, sí, porque tiene polvo hornear. Bien. Crece porque tiene polvo hornear. Perfecto. La masa les va a quedar así. Yo les muestro. Por acá. ¿Ven? Claro. Yo acá ya hice, obviamente, una que estaba fría, porque esta torta hay que dejarla enfriar para poder cortarla y para poder armar la otra torta. Esta estaba bien fresca. Le recorté los bordes, después corté en cubos y la rellené con dulce de leche. Perfecto. Se puede rellenar en dos capas. Yo le hice una sola, pero se puede rellenar en dos capas y está alta. Se la puede rellenar con dulce de leche repostero. Siempre repostero porque es un dulce de leche que necesito durito, que se sostenga dentro de la preparación. Porque si yo le pongo un dulce de leche tradicional, lo que va a pasar es que se va a salir el dulce de leche de la torta y me va a manchar todo. No, y además ahí en los bloquecitos no va a quedar bien. Entonces uso el dulce de leche repostero, que ahora se consigue en supermercados. Sí. Antes no se conseguía. Y si no, lo que puedo hacer es rellenar de ganache, que lo que hago es partes iguales de crema doble y chocolate, y lo dejo en frío. O sea, caliento la crema doble. ¿Se acuerdan cuando hicimos ganache? O no sé, creo que sí, hicimos para los huevos o algo así. Tenemos chocolate picado, 100 gramos, por ejemplo. Caliento, cuando va a romper el bol la crema doble, apago el fuego y vuelvo. Esa crema doble en mis 100 gramos de chocolate. 100 gramos de crema doble, 100 gramos de chocolate. Igual cantidad. Exactamente. Revuelvo, dejo unos 10 segundos, después mezclo hasta que se funda bien todo el chocolate y lo dejo enfriar de un día para el otro. Y después me queda como si fuera un dulce de leche más fino. Pero ahí más con, claro, con más cuerpo. Claro, entonces lo puedo utilizar como relleno de la torta. Perfecto. Si no el dulce de leche repostero, vamos bien. Exacto. Para este relleno de esta tortita de cubitos que quedan súper lindos. Exactamente. Y después lo que tienen que hacer es rellenarlo y yo les voy a mostrar ahora cómo se baña todo. Perfecto. ¿Qué pusimos ahí? Acá tenemos en la olla aceite, leche y sal, que esto es para los pancitos de queso. Ah, perfecto. Ahí la vemos, lo vemos. Ya lo empecé a calentar. Muy bien. Yo ahora voy a fundir acá en el micro el chocolate. Que estaba ahí, creo. Está acá. Sí. Yo ya lo había empezado a fundir. ¿Cómo se funde el chocolate? Vamos a utilizar un simil chocolate, que es el que se cristaliza, se endurece a temperatura ambiente. Bien. Ese es el simil chocolate. Lo que hago es colocarlo en un bol apto para microondas y cada 30 segundos lo voy revolviendo. Para que no se quede. Exactamente hasta que esté fundido. Bien, perfecto. Maravilloso. Entonces cada 30 segundos al principio y después cada 10 segundos más o menos lo controlamos para terminarlo de fundir. Y si fuera chocolate blanco hay que estar más atento. Y si fuera chocolate blanco, ay, muy bien. Hay que estar más atento. Claro. La verdad que te han despojado de tu lugar. No, jamás. Noelia cambió mucho. Noelia se fue de vacaciones y cambió mucho. No, lo que pasa es que ella está como con un bajo. Sí, se fue. Está con... No, no, no. No está con bajo perfil. Puse mucha ficha en alguien que no sé, no sé si se lo merecía. Voy a decir que no está con bajo perfil porque no quiere ser así tan acaparadora de decir todo lo que sabe. Ana la defiende, pero no sé. Entonces tiene un bajo perfil, pero se cocina todo y los hechos, no, obvio. En los hechos se demuestran cada vez que nos muestra la preparación. El señor Diente que trajo la semana pasada, que no lo dije, pero trajo un flan espectacular. Y se lo dije a todos mis alumnos porque justo fue la semana que hicimos flan en el colegio. No, no se los mostré porque me lo comí antes. No llegó. La sinceridad ante todo, por favor. Pero yo le dije, miren, ayer me dieron un flan, me regalaron, me obsequiaron un flan. Le digo que estaba espectacular, estaba perfecto, sin agujeros, pero suave. Y yo dije, voy a comer un pedacito. No pude. No pude. No, eso no se puede. Como tres pedacitos. Y voy a decir algo. Daniel, nuestro compañero más conocido como El Diente. Daniel, perdón. Exactamente. No. El tema es que no es que le quedó bien ese flan porque se le iba a hacer a Marina y se quiso lucir. Siempre porque en reiteradas oportunidades nos ha deleitado con sus flanes. Y son todos riquísimos. Así que realmente tiene conocimiento de causas acerca de cómo es el flan. Espectacular. Y canelones. No sé lo que son los canelones. Ay, qué rica. Bueno, vamos a tener que... Bueno. Eso no lo probamos, vimos fotos. Claro. Justo ahora capaz que está un poco atareado. Claro, porque como dijimos, fue abuelo nuevamente de Delfina. Exactamente, pero en breve vamos a darle un par de semanas. Yo creo que con un par de semanas estamos bien. Estamos bien. O sea, cuando la nieta es un poquito más grande, ahí está. Y vémoslo. Él es el creador de los mejores flanes del condado. Exacto. Y vamos a ver los canelones. Ahí está. Porque necesitan mi aprobación. Sí, Mari. Porque acá la profesional soy yo. Vos no le podés traer canelones. Porque al final, la que sabe acá, soy yo. Porque María nos convidó con el flan, vamos a decir. Esta gente no tiene mucho criterio. No, nosotros estamos así que está riquísimo. No, pero ¿qué pasa con la torta? Nos van a correr de acá. Claro, claro. Bueno, técnica para... Qué horrible, me pongo a hablar. No, no, no. La técnica para los cubos. Bien. Acá lo importante es la organización. Yo hago las tortas. Tengo las tortas prontas, las puedo congelar dos semanas antes. Bien. Y ya tengo las tortas prontas. No tengo que hacer todo el mismo día. Me encanta esa organización. La torta rellena. Bien, ya. Saco la torta del freezer o la hago y está fría. La recorto, armo los cubos, corto a la mitad como si fueran alfajorcitos y con una manga relleno, 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 relleno. Sí. Cierro, 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 cierro. Sí. Si fuera a ser sanguchito. Perfecto. Cierro, cierro, cierro. Y ahí los dejo. Los relleno, perdón, algo que me parece importante. Los relleno después de cortado los bloquecitos. Claro, yo corté primero los bloques y después los abrí como si fueran alfajores, como si fueran sanguchitos. No la torta entera. No, por eso, pregunto por qué. A mí me parece más práctico y más fácil así. Sí, sí, sí. Bien. Menos chancho. Entonces corto y ya me queda parejo y lo relleno con dulce de leche. Después de rellenarlo, también lo pueden hacer un día antes, por ejemplo, dejarlo con film así los cubitos en la heladera. Y si no, lo hacemos en el mismo día, como hice yo hoy de mañana, que las tortas las tenía pronto. Pero hoy de mañana los hice. Los relleno. Exacto. Y lo que hago es, lo bueno de esta masa, que es resistente, que es muy sabrosa, además es rica, es que lo puedo pinchar y trabajar así. Y acá viene como la parte más engorrosa, señores, pero no se preocupen. Es como el forrado con chocolate. Y bueno, la vida es así, a veces te ensuciás un poco. Bueno, pero qué rico ensuciarse con ese chocolate. No pasa nada. Y no pasa nada, no pasa nada. Yo probé varias formas hoy de mañana. ¿Cuál es la que te convenció más? Yo había probado sumergir. Sí. Porque, ¿qué pasa? Tiene como mucho excedente de chocolate y después hace una plasteta acá. Y que no me gustó. Bien, entonces. Entonces, ¿qué dice pincel? Bien. Chocolate, además te rinde más el chocolate. Lo vas pintando, ¿ves? Mirá ahí qué bien se ve, Mari. Lo vas pintando, fácil. Perfecto. Claro, y ahí no tienes excedente. Justo, pobre, hace rato la estoy moviendo para todos lados. No, no, pero miren lo que es. Aprovechás más el chocolate también, porque si no, es como mucho desperdicio. Y ahí pongo acá como si fueras una milanesa, ¿viste? Claro, la estás empanando. Yo les digo, obvio, da trabajo, pero yo hoy de mañana, entiendo que yo me dedico a esto, pero de mañana, en un ratito, armé todo. Sí, pero si lo haces organizadamente, como decís tú, Mari, me parece que es más sencillo. Por eso esos tips, cuida la cabeza, Mari. ¿Cómo? Sí, claro, el cumpleañero también. Sí, la verdad sería maravilloso. Un trabajo entre todos. Entre todos. Un corto, otro rellena, otro... Bueno, el de que come, lo hacemos todo. No, yo le llego a dar esto a Román. No, claro, sí, sí. Es como un peligro de que llegue toda la materia prima, ¿no? Porque en el camino... Se vuelve loco. En el transcurso se fue. Imagínate, chocolate, grajeas todo. Claro, es bien como que estás armando, perfecto. Miren lo que es. Y ahí sale el cubo, entonces lo pongo a secar, ahí. Porque el chocolate está calentísimo. Claro, un nylon, un papel, lo que prefieran. Voy a armar otro. La plancha de silicona, en el caso de Noe, se puede poner también, ¿no? Perfecto, Ana Laura. Ay, Ana Laura, por favor. Yo, ¿viste, Noe, te estoy dando todos los tips para que vos puedas utilizar este gran implemento? Yo siento que han evolucionado. Gracias. En este periodo, no. Ahora a mí lo que me cuesta es del dicho al hecho, ¿viste, Mari? No, pero me siento muy contenta yo porque creo que están aprendiendo cosas. Estás dejando tu huella en nosotros. Gracias, chicos. Eso es verdad, claro. Eso es lo que siento. Sí, sin duda. Les agradezco montones. Y así lo vamos haciendo y con distintas grajeas se puede hacer. Eso es lo que hice, sí, vean la torta, utilicé distintas grajeas. Pueden hacerlo de un color solo, de dos colores. Eso me pregunto. Por ejemplo, ¿viste que querés hacer tipo Tetris, suponte? ¿Viste que es un juego con cubitos? Puedes hacerlo de repente algunos de verde, otros con azul y ahí lo podés armar de otra forma también, ¿no? Exactamente, podés hacerlo así. Pueden comprar, vieron que se vende la pasta de goma o el baño amasado. Sí. En los lugares de repostería, que es ese baño de azúcar. Lo pueden colorear, estirar y con cortantes de letras. Pueden ponerle letras. Ah, claro, también. Pueden ponerle nombre o ponerle algo. Ah, qué buena idea. Pueden ponerle con palitos de brochete un banderín acá arriba, que queda re lindo. Pueden formar un cubo con otra, yo acá lo hice como todo montado, pero pueden ser más como en una L acostada y buscarle la forma. Ahí podemos jugar con la imaginación, ¿no? Exactamente. O sea, esa es la base y para que ustedes en casa piensen y vayan armando como les quede más lindo y como les guste más. Exactamente. A ver, seguro va a estar delicioso porque tiene una pinta. Tiene pinta, tiene pinta. Acá lo voy a dejar secar. Bien. Secar hasta que se endurezca. Eso es el chocolate. Ahí lo dejo reposar un poquito. Perfecto. Y lo que voy a hacer ahora, me voy a lavar las manos, tengo un tiempito. ¿Algo? Tenemos, ¿cómo estamos? ¿Cuánto tenemos? Tenemos que ir a la tanda cuando podamos. Perfecto. ¿Querés ir diciendo algo de lo que vamos a hacer cuando vengamos? Exacto. Yo acá lo que tengo es para el pan de queso. Bien. Dejamos la torta enfriando ahí los cubos para después armarlo, les muestro. Y acá tenemos leche, aceite y sal para los pancitos de queso. Lo que voy a hacer ahora es retirarlo del fuego, agregarle el almidón de mandioca y con una cuchara de madera revolver bien para que se hidrate el almidón. Sí. Y después le agrego los huevos y amasco. Perfecto. Y les muestro cómo queda la masa. Muy bien. En todo este paso a paso de estas tres recetas que estamos elaborando en este Basta de Chachara de Fiesta porque es ideal para un cumpleaños infantil y de adulto también porque te digo que a mí me encanta todo. Para mi cumpleaños 21 de junio me viene bárbaro. Nos vamos a ir a una tanda. De regreso continuamos con las recetas. Mari sigue a full cocinando y tendremos, por supuesto, a Rojo 3 que vamos a estar hablando con ellos y nos estarán contando de su próxima presentación el próximo sábado en la Sala Camacuaje. Bueno, terminamos ya los cubos para la torta. Hacemos como un repaso. Sí. Porque fueron muchas cosas. Bien. Vuelvo para acá. Tengo la torta, los cubitos. Lo voy a hacer de acá atrás que no es lo ideal porque lo lindo es tenerla, lo correcto es tenerla de frente para poder ver bien dónde los coloco. Pero acá les voy a mostrar cómo los uní. Ah, claro. Ah, porque se me hagan. Además está la torta ahora, ustedes la ven y está inclinada. Ahí, opa, ahí. Ahí quiero ver. Eso. Perfecto. Está inclinada y no se cae. No se cae. Por ahora, ahora se me cae. No. Con la torre de pizza, claro. Entonces lo que hice fue poner dulce de leche repostero. Ah, lo pegás. Tomo el cubo y lo pego. Ah, qué maravilla. Nadie. Es que ya están todos contados. Yo les digo que lo tengo contado. Pero se está diciendo que a Walter, nuestro director, le tenemos que mandar si no queremos que haya inconvenientes. El director hoy dijo sí. A ver, ahí vamos bien y vamos con el húl. Miren cómo va quedando perfecto. Con el mismo dulce de leche repostero, la manga queda prolijito. Exactamente. Ahí. Bien. Y ahí hice tres más. Bien. Lo pueden hacer. Le va a rendir más cubitos. Todavía a mí me sobran algunos y lo pueden hacer como más amplio. Exactamente. No hacer tan torre, torre para arriba. Como quieran. Está, como ustedes quieran. Yo lo hice así y después les voy a poner las velitas. Es un Tetris, ¿vieron? Bueno. A mí me encanta. Me parece súper divertido. Ah, qué lindo que digan eso. Además no tenés que tener problemas. Imagínate que servís el bloquecito. No tenés que andar viendo cómo corto. Eso es buenísimo, que no tenés que cortar. Claro. Viste que ambiente. Viste que quién corta la torta, por ejemplo, mi hermana. No, no, vamos a aprender la vela. Mi hermana es la que en todos los cumpleaños, sea de quien sea, es la que corta la torta. Ay, porque es un arte. Porque es todo un yo. A mí me miran y me dicen, no, Marina, además siempre asocian que llevas la torta y tenés que cortarla. Le digo, no, todavía que la llevo. No, no, el cortar, viste que después que qué porción y el tamaño. No, de ninguna manera. Eso no va a suceder. La torta ya está pronta. La torta está pronta. La pueden hacer en su casa rápido, fácil y deli. Divino. Vamos con los pancitos. Los pancitos de queso. Tenía, repasemos, en el fuego tenía leche, aceite y sal. Romper bor, lo apago. Le puse el almidón de mandioca, revolví, van a ver que se hacen como unos grumitos. Ahí le van a agregar tres huevos y lo revuelven bien, 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 bien. Después de que lo revuelven bien con los huevos, le agregan el queso rallado, que es un queso sabroso, para que tenga más gustito. Le pueden poner hierbas, le pueden poner panceta, tostada, le pueden agregar lo que quieran, orégano, albahaca. Lo saborizamos con lo que quieran. Como ustedes quieran, con el queso. Y después les queda una masa. Cuando le ponen el queso, lo tienen que amasar, ¿ven? Acá tengo una pequeña porción. Claro. En la misma, no, en la misma olla. En la misma olla lo vamos unificando. Lo unifican exactamente, así como hice yo. Esta es una pequeña porción, porque ya tengo una chapa en el horno. Sí, ya está en el horno, increíble. Tenemos los pancitos en el horno. Pero en tres segundos. Y para armar las bolitas, ¿es de algún? Eso. Agarramos y acá lo pueden hacer del tamaño que ustedes quieran, para un cumpleaños chiquitos, así está bien. Y lo vamos a llevar. ¿Querés ser un poquito en el horno? No. Perfecto. Así que como lo armamos, es como lo vamos a... Como van a quedar, doradito. Acá los vamos haciendo bollitos. Y así lo vamos a llevar a un horno de 180 grados, ¿sí? Aproximadamente unos 10 minutos. Bien. Maravilloso. Ahí. Súper también rápido. Rapidísimo. Rapidísimo. Estos son ricos calentitos. Entonces, si los congelan, que los pueden congelar perfectamente, yo les recomiendo cuando lo descongelan, los pasen por el horno. Un toque. Ah, claro. Los congelamos cocidos. Se pueden congelar crudos también, ¿eh? De las dos maneras. De las dos maneras. Pero si los congelan cocidos, por ejemplo, así, después es pasarlos por un toque en el horno y ya está. Perfecto. Yo tengo este que no los voy a poner todavía porque tengo la torta aún en el horno. La torta de manteca. Ah, claro. La torta que hicimos para esos bloquecitos que recuerdan que Mari la pusió en el horno a pesar de que ella ya fue adelantando y nos fue mostrando cómo preparar los cubos. Miren, ahí sale. Vamos a ver si está pronta con un palillito. Podemos pinchar esta torta que no hay problema. Todo ok. Perfecto. Ya está. Ahí está pronta. Ah, rápido. Eso fue en vivo. La cocción de la torta fue en vivo. En vivo. Ahí está. Y la de los pancitos también. Ahora que me quedo en un lugar vacío porque ya tengo una chapa con panes, voy con esta segunda chapa. Agregamos entonces la segunda chapa con los pancitos de queso. Exacto. Muy bien. Muy bien. Cerrado los pancitos de queso, voy con la última receta rapidito del día de hoy. Esto es como para la mesa dulce. Para sustituir un poco, los rocosos, sustituir un poco por las golosinas a los adultos. Les encanta. Y a los chicos también. Y a los chicos también. Y a los rocosos cuando es chocolate. Les encanta. Te digo porque yo he hecho para cumpleaños de mi sobrino y terminan los grandes robándole a los niños estas cosas. Lo de las mesas de dulces que dicen que es para los chicos. Es tremendo. Es mentira porque todos los grandes vamos y agarramos y disfrutamos y nos encanta. El olorcito de la torta, el aroma. El olorcito de la torta, ¿viste lo que es? ¿Viste? Riquísimo. Y ni te digo acá que llega el de la torta, el del bizcochuelo y el de los panes de queso. Todo. Que digo que es imposible decir no quiero probar. Sí. Y son 12 menos 4. Claro, es el horario ideal que vos decís. Ahí estoy fundiendo el chocolate. 30 segundos. Para estos rocosos de chocolate, claro, lo que voy a utilizar es un chocolate simil fundido. Bien. En este caso voy a usar 300 gramos de chocolate y acá tengo arroz inflado. Es un cereal. Para, el simil chocolate es el mismo que utilizamos para bañar los bloquecitos. Y el arroz inflado lo conseguimos. Es un cereal en el supermercado o en los lugares que venden semillas, harinas. Pueden utilizar copos de maíz también, pero a mí estos me encantan. Bien. Estos me parece que son bárbaros. Ahí vemos el arroz inflado. Ah, muy gracioso, Sebastián. Una gomería no voy a ir a comprar arroz inflado. Podría ser, pero... Es económico. Es rendidor. Van a ver que esto queda delicioso. Ahí tenemos el chocolate, entonces. Se puede hacer con base de chocolate blanco o negro, ¿está? Bien. Con cualquiera de los dos. O con los dos. O con los dos. Y ponemos de los dos, blanquitos. Vos quedés todo, todo. Mirá, yo para los cumpleaños a veces hago así como frascos transparentes. Claro. Que los lleno unos de blanco, otros de negro. Así. Por ejemplo, no lo prendimos. Oh, perdón. No, no, porque escuché que no sea el... Hoy es, pero... No sé, pero hoy estás. Ya te llamo, ¿viste? El lunes que viene no estoy, pero no sé cómo... No, acordate que el fin de semana que viene... Bien, bien, el lunes, no sé si viene Paula o... No sé si viene Paula o Emi, pero... O Emi, pero... Van a tener que ver ahí la situación. Paula, me parece que viene Paulita, ¿no? Van a tener que... No, pobre. Van a tener que hacer el apoyo moral. No, este fin de semana, ¿sabés cómo? Laverro, pacociné, todo, todo. Todo. Hiciste todo porque sabías que no, no hacías chance. Porque sabías que el fin de semana no iba a poder. Bueno. El chocolate ahí está prontito, entonces, Mari. Acá está pronto, lo termino de revolver para que termine de fundirse. Ahí está. Cuidado que no se queme. Y acá lo que voy a hacer es agregarle el arroz soplado. Y yo elegí pasas de arándano porque me encantan cómo quedan con el chocolate. Que yo pensé que eran pasas de uvas cuando los trajo, me recuerdo, Paulita. Pero pueden, son deliciosas, además son bien ácidas y con el chocolate van bárbaro. Y si hacen de chocolate blanco, el color también suma mucho. Ahí es entreverar todo. Mezclamos. Entreverar, perdón, mezclar. Mezclamos todo, entreveramos todo. Mezclamos, ¿se entiende? Perfectamente. Mezclamos. Ahí está. Que quede todo el arroz con chocolate porque va a ser lo que lo va a unir. Claro. ¿Vos sabés que lo miro así? Parece cuando uno hace la preparación del salsichón. Parecido, ¿viste? Pero en vez de galletita. En vez de galletita. Estoy pensando también, uno así se puede hacer tipo salsichón o no, no. Queda por la consistencia. No, no, queda. Lo tenés que hacer rápidamente en un cilindro. Claro. De forma cilíndrica con un nylon para lograrlo. Bueno, yo tengo acá. ¿Cómo lo hacemos? Yo tengo acá un papel o puede ser nylon también para que no pegue. Y lo que hago es formar rocas. Por eso son rocosos. Claro. Así, más chiquitos, más grandes, depende de lo que quieran. De esta manera. Y ahí le damos la formita de la roquita como queramos. Exacto. Los van poniendo por cucharada. Ahí. Y después dejan que se seque el chocolate y ya está pronto. Que se enfríe, ¿no? Exacto. Que se cristalice pronto. ¿Necesita ir al frío o con dejarlo acá a temperatura ambiente? Dejarlo a temperatura ambiente va a estar. Yo, si estamos apurados, capaz que hoy yo tengo que mandar alguno al frío para que los vean terminados. Pero, en realidad, si no tenemos apuro, lo dejamos cristalizar. A veces lo que nos puede pasar, si es verano, hace muchísimo calor. Ahí sí, porque si no me demoran mucho. Pero si no olvidarles dejarlo así, armadito, a temperatura ambiente, que se va a cristalizar. Muy bien. Mientras que seguimos armando los rocosos, vamos a una tanda, ¿te parece, Marí? Sí. Vamos a ir a una tanda. Entonces, ¿y de regreso? Sí. Vamos a una tanda. Perfecto. Y de regreso ya tenemos toda esta fiesta armada aquí en Basta de Cháchara y terminamos el programa con rocosos. Vamos con Basta de Cháchara y aquí Marina ya está terminando de emplazar esta preparación de festejo. Ideal para un cumpleaños, ideal para festejar en familia, porque en un cumpleaños infantil. Con esta súper torta, entonces, de los bloquecitos que quedaron una maravilla. Y los rocosos que se están terminando de enfriar. Los rocosos les muestro cómo se despegan del papel. Ahí los vemos. Tengo más en el freezer. Ideal. Pero a ver cómo quedan. Ahí se ven perfectos, María, arriba. Ahí está. Ahora vamos a llenar más el platito. Y los llevamos para acá. Exacto. Que están junto a los pancitos de queso que quedaron riquísimos. Recuerden siempre que es mejor presentarlos calentitos. Calentitos. Exactamente. Ahí vemos los rocosos. Miren lo que son. Deliciosos y rapidísimos. ¿Decíamos que también los podemos hacer con chocolate blanco? También. Perfecto. O sea, que esta misma preparación. Me gustó eso que decías vos en los frascos. En los frascos. Yo siempre pongo ahí va frascos de vidrio. Y ahí. Y ahí los pones. Mismo para un regalo también. Vas a un lugar, compras un frasco. Vieron que ahora los frascos en los supermercados, en el barrio. Hay hermoso. En todos los lugares hay un montón de frascos de vidrio baratos, lindos. Entonces, podés llevar eso, por ejemplo, a una cena, a un lugar así de regalo. Que es lindo, diferente. Y creo que a la mayoría le gusta. No, y es riquísimo. Yo les quiero decir que hay unos aromas tan deliciosos que uno no sabe por qué empezar a probar. Por el dónde empezar. Porque el chocolate está riquísimo. El aroma, la vainilla, el queso. Todo. Una fiesta, como nos prometiste. Una fiesta. Exactamente. Así que, Mari, ideal. Nosotros nos vamos a reencontrar el miércoles, ¿verdad? El miércoles próximo con Perú. Ah, seguiremos viajando, entonces. Exactamente. Tenemos Perú esta semanita, mitad de semana. Muy bien, porque con Grandón Gastronómico, aquí en Basta de Chachara, con Marina, nos hacen viajar. Miércoles que viene Perú, pero hoy fue de festejo. Tienen las recetas, entonces, en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, arroba Basta de Chachara Uy, y así también el videíto en el portal de los medios públicos. Mari, un placer. Un placer como siempre. Estar con ustedes. Un placer.